¿Qué es ECOVOLTUCION? Bueno, ECOVOLTUCION es una iniciativa donde promovemos los hábitos de consumo responsable a través de incentivos. Son máquinas donde cambiamos botellas plásticas y tapas por cupones de descuento en diferentes marcas, tiendas, restaurantes y más empresas que participan con nosotros. Los cupones son descuentos, bien sea en porcentaje, en valor, en restaurantes, en aplicaciones, en marcas de consumo masivo que son redimibles en los diferentes supermercados o en este momento también tenemos muchos que son en e-commerce. Por otro lado, con ECOVOLTUCION lo que hacemos con todo el material que llega es garantizar que llegue a la industria donde va a ser transformado en nuevos productos. Entonces cada tipo de material se transforma en unas cosas o en otras, el plástico transparente se puede convertir nuevamente en una botella plástica o en fibra textil, el polipropileno también tiene muchos otros usos. Y ya con las botellas con empaques flexibles se está haciendo madera plástica. Las botellas con empaques flexibles es una campaña que la conocen como botellas de amor, botellas ecoladrillos, bueno, ecobotellas de todo. Y esto tiene muchísimo impacto porque digamos que en Colombia solamente el 2% de esos empaques flexibles está actualmente siendo reciclado. Sí, esto pasa porque estos empaques son muy chiquitos y la logística de recolección es muy difícil. Entonces, ¿qué es un empaque flexible? Un empaque flexible es el empaque del mecato, de unas galletas, del queso. Bueno, y dentro de esta botella también pueden ir otras cosas que no sean empaques flexibles pero que son, por ejemplo, el cepillo de dientes, eso puede ir acá, siempre y cuando no tenga aplicaciones de caucho, esas que son blanditas, eso no. Lo mismo, por ejemplo, una cuchilla de afeitar, no se ingresa la cuchilla como tal, sino el manguito de la cuchilla, eso también puede ir dentro de los empaques flexibles. Entonces, hay muchas veces nos preguntan que si el que es metalizado puede ir y sí, todo lo que sea metalizado, como todo lo que es de galletas, viene un poquito metalizado, eso también va dentro de la botella. Cuando uno empieza a llenar la botella es súper importante, primero que todo lo que uno ingrese pues esté limpio. Si es una envoltura de un queso, por ejemplo, lavarlo y ponerlo a secar y luego ingresarlo en la botella. Listo, y finalmente pues que esté bien apretado, entonces nosotros recomendamos hacer uso de un palito, nosotros usamos mucho el molinillo del chocolate al revés y cosa que uno lo puede aplastar y cuando uno cree que la botella está llena pues mentira porque uno lo aplasta y cabe como el doble de lo que uno cree que le cabría. Hemos recolectado casi 2 millones de botellas plásticas desde que iniciamos, antes de esta cuarentena pues reciclábamos 90 mil botellas plásticas a nivel nacional, el mes pasado recolectamos solamente 9 mil, entonces pues obviamente ha afectado pues que la gente no estaba saliendo, pero pues poco a poco, a medida que todo se va retomando, vamos volviendo a reciclar más botellas. Actualmente tenemos 70 máquinas operando a nivel nacional y en ECOBOT participan diferentes empresas, también tenemos aliados como las universidades, los centros comerciales y los supermercados donde estamos y también trabajamos con organizaciones de recicladores y fundaciones a las que donamos el material. De las 70 máquinas que estamos operando a nivel nacional, 13 ECOBOT están en Cali, dentro de universidades, en estos momentos esos pues no están activos, de resto estamos en centros comerciales y en supermercados. Para conocer los ECOBOT que tenemos disponibles en Colombia pueden ingresar a ecobot.com.co y consultar todas las ubicaciones disponibles. Si tienen dudas también nos pueden contactar en nuestras redes sociales arroba soy ECOBOT en Facebook o Instagram. Gracias por reciclar, el planeta te lo agradece.